Entrega de mobiliario escolar a las escuelas de Atlixco Con la entrega simbólica de bancas, casilleros y paletas, se dio inicio a la entrega de mobiliario escolar a escuelas de las comunidades, telesecundarias y escuelas primarias que más lo necesitan. En el evento, la presidenta Ariadna Ayala recalcó la importancia de que hay escuelas que no tienen nada desde hace muchos años y no habían sido tomadas en cuenta, sobre todo en las comunidades donde hay escuelas. Hay carencias, pero sobre todo hay una gran necesidad de lo indispensable que es el mobiliario escolar. Por ejemplo, pues una escuela agropecuaria, una escuela de trabajadores, son escuelas que a veces no tienen la misma oportunidad de participar o de salir beneficiados con algunos programas y nosotros estamos volteando hacia allá. Cuando ustedes detectaron estas escuelas o las canalizaron, ¿se dieron cuenta de que algunas nunca habían tenido este tipo de apoyos? Sí, 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 lastimosamente, pues a veces de las primeras cosas que te preguntan cuando pides un apoyo es cuántos van a salir beneficiados, ¿no? Y entendemos que debe de obedecer a una racionalidad de la administración, sin embargo, pues también hay un tema sensible y de humanismo propio que caracteriza esta administración, que nos hace tomar las decisiones a la hora de administrar los recursos públicos. Nos redijimos el salario, no hay compensaciones para nadie, no hay dineros extras para nadie, de ahí estamos reuniendo el dinero para poder comprar lo indispensable para cubrir las necesidades de los pueblos. Por eso es que estamos visitando las comunidades para hacerlo de cerca. Asimismo, dijo que la educación es la mejor inversión para la sociedad, por eso es que se apoyará a todas las escuelas, pero partiendo de las que más lo necesitan, o aquellas que no tienen años tratando de ser escuchadas. Pues mira, nosotros somos nuevos ahorita en la comunidad como directores, tengo tres años, pero hemos estado pidiendo, ahora sí que en los otros ayuntamientos, y ciertamente es la primera vez que nos apoyan, ahorita nuestros pequeños son los que más lo requieren, los pequeños de primero. Entonces se hizo la petición y pues a lo mejor con la premura de que no nos iban a hacer caso, pero no hay que perder la esperanza. Nos hicieron caso y mira, luego, luego, en 15 días nos recibieron y ya van a tener nuestros pequeños de primer año, sus banquitas. Para Contexto Noticias, Tania Rodríguez. Gracias.